Esta vez Iván estará maltratando a Amelia en el cual a quien no le parece como la trata es a Rodrigo prácticamente lo estará poniendo en su lugar diciéndole que se enseña a respetar a las mujeres que prácticamente Amalia es una dama y nunca le ha dado motivos para que él la esté agrediendo por otra parte estaremos viendo pues que Amalia tendrá que salir pronto de esa habitación si no quiere que llegue esta vez Iván y logre pues cacharla que ella tiene lo que él ha estado guardando y con lo que la está chantajeando prácticamente estaremos viendo que esta Amalia encontrará las pruebas en contra de Alfonso pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto tú crees que ahora sí por fin Amalia logre ser feliz y logre hacer lo que ella quiera déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti deseando que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima que estés muy pero muy bien